... ... ... Por supuesto, el Presidente Municipal de Chitman Chico, Alberto Sabria, y nuestro Auditor General del Estado, Arturo Alamando y por supuesto su presencia le agradecemos de todos los integrantes del camino de Chimpanseo de los rectores y las reunidoras que integran este camino y por supuesto la presencia de quien está enfrente de la Universidad Autónoma de Lleveo el doctor Asensio Villegas Carlson por supuesto rector de la Universidad Autónoma de Lleveo la máxima de estudios y de todos ustedes la reunión de Lleveo de Lleveo de Viria por supuesto el rector Guilherme de La Rosa el rector Noé Carachule el rector Tomás Almelón Fortunato Berreo Salustio García Luis Manuel Guzmán García Javier Chávez García y por supuesto de la licenciada Mayra Morales Tacúa, también de Yasmina Arriaga Torres, de Iván Edval Sánchez Aguilar, también regidor de Ecología y Medio Ambiente. Por supuesto agradecemos la presencia de Arturo Contreras.